Te presentamos Flavor Master, el increíble electrodoméstico compacto 10 en 1 a presión que rostiza, cuece, hornea, asa, coce a vapor, guisa, saltea y mucho más. Todo mientras cocinas 10 veces más rápido que otros electrodomésticos comunes. Haz un asado suave y jugoso en 30 minutos. Convierte fabulosas chuletas de congeladas a maravillosas en 25 minutos. Arroz esponjoso en 5 minutos. Saludables vegetales al vapor en solo 2 minutos. Ahora cocinar todos los días es fácil y sin problemas. Solo presiona y listo. Flavor Master puede cocinar lentamente todo el día mientras tú no estás. O cocinar platillos fáciles y sencillos en solo minutos con su tecnología de presión. El secreto está en la tecnología de vapor Flavorful. Mientras que la base se caliente y cocina la comida, la olla se sella con vapor super caliente que envuelve, encapsula y penetra en la comida. Concentra el calor, el sabor y la humedad, lo que permite una cocción 10 veces más rápida y eficiente que con cualquier otro electrodoméstico. Estudios demuestran que la cocción a presión retiene más vitaminas y nutrientes que cualquier otro método de cocción. Que es 100% libre del ácido perfluoroctanoico, así que es segura para tu familia. Su limpieza es muy fácil. Solo limpia en seco o mételo en el lavavajillas. Con Flavor Master, todo el calor y el vapor se queda adentro. Ahorra dinero comprando carne, ya que la tecnología a presión del Flavor Master transforma los cortes de carne más duros y gruesos en suaves y jugosos. Además, una vez que termina de cocinar, se apaga y mantiene la comida caliente, así que es imposible arruinar tu comida. Ahora, por tiempo limitado, obtén tu Flavor Master con tazas de medir, cuchara para mover y un recetario paso a paso lleno de recetas increíbles como estas. Para que puedas empezar a utilizar tu Flavor Master como un chef profesional de inmediato. ¡Obtendrás todo esto por un precio increíble!